Música Si tos negros encantadores, quien los tuviera dado de mi Música Me cuento lejos y vos pensando con el ausencia de esta mujer Música Y a tus padres y a tus hermanos, que tú me has dicho el que va a hacer Que no me digan, que no me cuenten, que tú me quieres y yo también Música 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 Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere yo os vuelvo a ver Música Aquí te dejo y sacer canciones, pa' que las cantes yo ya me voy Música Pa' que las cantes con tu bolquita, que es un recuerdo que yo te doy Música Música Y lea a tus padres y a tus hermanos, que es un capricho el que vas a hacer Música Que no me digan, que no me cuenten, que tú me quieres y yo también Música 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 Música